El alcalde de Laguna Blanca es fácilmente reconocible por su barba que también es blanca y seguramente no es primera vez que le dicen que se parece a Santa Claus. En esta oportunidad eso sí se puso en el personaje para saludar a un grupo de niñas y niños que quedaron impresionados cuando lo vieron mientras visitaba la intendencia. Los pequeños lo rodearon y el alcalde demostrando buen humor y mucha empatía representó el papel de Pascuero con risa incluida. Pasemos a revisar este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Que diga un poco oficina antes de que! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias!